El presidente Enrique Peña Nieto nunca dijo que los trabajadores no recibirán sus ahorros para el retiro en caso de que se cancele el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Sí dijo, en cambio, que si se cancela el aeropuerto le vas a dar un raspón muy fuerte a los fondos de pensiones de los trabajadores, es decir, las Afores. Un raspón que sería de 97 centavos por cada 100 pesos invertidos. Trabajadores no tocarán ni un peso de su pensión si se cancela la construcción del nuevo aeropuerto. Amenaza Peña Nieto, advierte una publicación hecha en la página de Facebook, NoMásPri, que ha sido compartida casi 1.300 veces. La declaración falsa supuestamente se hizo en respuesta a la promesa de campaña del candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de suspender la obra. Y habría ocurrido en el foro Impulsando a México, en octubre de 2017. Verificado 2018 revisó el video original de la presentación de Peña Nieto durante el foro y durante su participación dijo, El proyecto del aeropuerto está construido al amparo de un diseño institucional y está anclado sobre elementos financieros y de mercado que, de suspenderlo, tendría un altísimo costo para el país y un altísimo costo para quienes han invertido los fondos de pensiones que tienen resguardado el dinero de los trabajadores, están invertidos en el aeropuerto. Si tú lo cancelas, le vas a dar un raspón muy fuerte, añadió. Sobre lo que sí dijo Peña Nieto, Jorge López Pérez, miembro del Comité Consultivo y de Vigilancia de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Consar, explicó a verificado 2018, que esta inversión está bajo el marco de la ley. El porcentaje de lo que invirtieron es menor al 1% del total de las afores señaladas, es decir, es una apuesta a largo plazo que tiene cierto riesgo, pero con una promesa de rendimiento buena. López Pérez explicó que en el peor escenario posible, considerando la cancelación total del nuevo aeropuerto, los trabajadores perderían únicamente el 0.97% de su dinero, es decir, 0.97 centavos por cada 100 pesos. Y sólo de quienes tienen dinero en las afores que invirtieron en el aeropuerto. De las 11 afores que hay en el país, 4 invirtieron en el aeropuerto, que son Imbursa, Pensioniste, Profuturo y 21 Banorte. Los trabajadores cuya pensión esté en estas afores, también tienen la opción de cambiarse a otra, sin costo. El monto total que las afores invirtieron en el proyecto asciende a 13.500. millones de pesos, que representan el 0.9% de los recursos que manejan. Las afores pueden, legalmente, invertir en proyectos de infraestructura de larga duración bajo el argumento de que esto les da mayor rentabilidad. Los comités de inversiones y los órganos de gobierno de las afores analizan de manera continua las estrategias de inversión para maximizar su rendimiento. Gracias a Verificado 2018 podemos conocer la verdad sobre las noticias nacionales. Les agradezco su atención. Hasta la próxima.